Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre hábitos saludables en Semana Santa, es decir, 5 Minutes de Hábitos Saludables en Semana Santa. Os comparto el Power. Muy bien, 5 Minutes de Salud sobre Hábitos Saludables en Semana Santa. ¿Y qué queremos conseguir? Bueno, pues lo que queremos conseguir es volver sanos y salvos de esta Semana Santa y volver con energía para parar un tren. En Semana Santa y en otro tipo de vacaciones, es verdad que nuestras rutinas siempre se ven alteradas. Esta situación te implica que se comienes inadecuadamente, que no duermes bien, pero también es un momento súper importante como para disfrutar en familia, disfrutar con los amigos o incluso puedes disfrutar en soledad, ¿por qué no? ¿Qué recomendaciones daría o considero que serían las buenas recomendaciones en Semana Santa? Bueno, para empezar tendríamos que comer de una manera equilibrada entre frutas, verduras, legumbres y datos de carbono. Sabemos que esto es casi completamente imposible, pero sería lo suyo intentar comer de una manera equilibrada. Hidratarse es súper importante, evitar esas bebidas alcohólicas y comer en exceso. Se tiene que comenzar el día con un buen desayuno, sobre todo si nos hemos ido de vacaciones fuera, es decir, el desayuno es súper importante para afrontar durante todo el día o incluso si tenemos alguna enfermedad crónica, pues para evitar esa fatiga, ese cansancio. Vamos, en general para afrontar bien el día. Dormir bien. Siempre es verdad que en vacaciones a veces llegamos el lunes o el martes y tenemos que pillarnos vacaciones para recuperarnos de las vacaciones. Tenemos que intentar dormir bien en la medida de lo posible, intentar combinar días como de mucha actividad con días como más de descanso. Otro punto súper importante que creo que también es a considerar es protegerse del sol. Cuidado, Semana Santa, nos vamos a la playa, vamos a dar una vuelta, vamos a intentar elegir un fotoprotector adecuado. Ahora hablaremos de ello. Y preparar nuestro propio botiquín. Eso no te implica que tengamos que llevar unas gasas, el betadine y unas tijeras. Ahora hablaremos de ello. Para empezar, para ese equilibrio de frutas y verduras, pues volvemos a ese famoso plato Harvard del que tantas veces he hablado, pero todo esto se puede ir enfocando hacia incluso también un desayuno. En el desayuno también se puede mezclar esas verduras y esas frutas. No nos vamos a comer los esparragos a primera hora de la mañana, pero sí podemos comernos esas frutas. Nos podemos comer unos cereales integrales, ese pan integral maravilloso. Y ahí estaría la proteína, por ejemplo, pues una tortilla. Y aquí ya podríamos tener un desayuno. Todo eso acompañado, pues de ese café con leche o de esa infusión que nos tomemos. También se puede preparar un plato Harvard en el desayuno. Y también todo eso, pues claro, llevarlo a lo que sería la comida y la cena. Por supuesto, siempre ir acompañado de ese vasito de agua en todas esas comidas que hagamos, tanto por la mañana en el desayuno, en la merienda. Por ejemplo, en el tema de la merienda, recomendarle quizás llevar alguna fruta en el bolso, en la mochila. En lo que sería el tema del fotoprotector, súper importante. Vuelvo a recuperar una de las publicaciones que hice en su momento sobre cómo elegir un buen fotoprotector. Hay dos tipos de fotoprotectores. Serían los físicos y estarían los químicos. Los físicos están más recomendados para niños, están recomendados para pieles súper sensibles o para esa persona que no quiere que esas radiaciones penetren completamente en su piel y nos podamos llegar a tener esas manchitas y demás. Son mucho más resistentes. También es para personas que tienen una intolerancia a los filtros físicos. Si a lo mejor tenemos alguna cicatriz o tenemos algún tatuaje, nos protege mucho más. Y luego tenemos los filtros químicos o orgánicos, que son los filtros más habituales en que casi tienen todos los fotoprotectores, en las que captan esa... La función es captar toda esa energía, se transforma en color... Perdón. Es capaz de absorber todo lo que sería la radiación solar en la capa más superficial de la piel. Pero ¿qué pasa? Que penetra mucho más en la capa más interna de la piel. Por lo tanto, no es tan recomendado, aunque se puede utilizar de manera habitual si no tenemos pieles alérgicas. ¿Por qué ese spray hay en ese ladito? Es decir, las actividades que vamos a hacer no vamos a ir a la playa, pero eso no implica que no nos va a dar el sol. Si, por ejemplo, hacemos enderismo, pues a lo mejor podemos elegir un fotoprotector que sea spray para ponernos nuestros brazos. Si, por ejemplo, salimos a caminar ponernos un fotoprotector con un poquito de color porque todavía tenemos la piel un poquito blanca, pero a la vez nos podemos proteger. Eso ya es a gusto de cada uno, pero sobre todo recordad que en Semana Santa también nos podemos proteger del sol. Y esta para mí es la parte mucho más importante. No olvidemos si tenemos alguna enfermedad crónica. Hay unas vacaciones, se le llama vacaciones terapéuticas. Muchas veces están indicadas a través del médico en la que una persona puede descansar de su medicación, pero hay otras personas que no pueden descansar de su medicación. Estamos hablando de personas o incluso nosotros mismos que tenemos a lo mejor alguna enfermedad crónica en la que podemos tener asma, esclerosis múltiple, diabetes, podemos llegar a, tenemos ansiedad, artrisis, artrosis en una enfermedad cardiovascular. Imaginaros si nos dejamos este medicamento. Aquí es donde entro sobre el tema del botiquín. Sí, preparar nuestro botiquín. No es llevarnos, como he comentado, ese betadine, esas tijeras para hacer a lo mejor alguna cura en medio de la montaña. No. Esa pastilla, no olvidemos esa pastilla anticonceptiva que por ejemplo tomamos, esa pastilla que tomamos para esa tensión arterial. Imaginaros si un asmático se deja un inhalador. Esas pastillas que utilizamos para dormir, ese ibuprofeno que lo utilizamos para esa fatiga o que estemos en tratamiento antibiótico. Nos faltan tres días y no lo viremos en casa. No olvidar esos medicamentos, meterlos en el bolso si nos vamos de casa. Porque es verdad que durante vacaciones nuestra mente se relaja, nuestra mente pasa un poquito más de todo. Entonces nos olvidamos de estas cosas que son muy importantes. Recordar que si salimos fuera de casa, es decir, fuera de nuestra ciudad y nos vamos a lo mejor a otra ciudad, no todas las farmacias nos venden esos medicamentos que nosotros necesitamos. Por lo tanto, es muy importante llevar nuestras propias medicaciones. Y en general, la recomendación por ejemplo en vacaciones, pues como he dicho, pues intentar evitar esa tecnología, descansar, leer, estar en familia, familia, digo familia, amigos, spa, porque no sé, alguien tiene la oportunidad de ir a un spa antes que se vaya a un spa, yo miré ahora mismo. Intentar dormir el máximo, hacer senderismo, quien dice senderismo es ir a dar un paseo, el salir, el disfrutar del aire libre, y por qué no a lo mejor intentar ir a una casa rural. Quien dice ir a una casa rural, oye, ¿por qué no salimos un poquito de la ciudad y nos vamos? Yo que se me lo invento, esa pobla. Pues nada, a disfrutar de la Semana Santa. Importante recordar que esta charla es informativa, que todos tenemos asignados un médico y un enfermero en nuestro centro de salud y que siempre podemos consultar al farmacéutico. Muchísimas gracias y buena Semana Santa.